Hábitamadrid es un plan estratégico para medir los hábitos de consumo energético y diseñar viviendas más confortables y habitables. Los vecinos de Madrid que se acojan a este plan se beneficiarán de hasta un 90% de ayuda en el coste de sus obras. El Área Delegada de Vivienda, en colaboración con el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, tienen como principal objetivo la evaluación de la mejora energética obtenida tras la ejecución de obras de rehabilitación. Así, se obtendrán indicadores fiables para medir consumos y condiciones de confort, temperatura, humedad relativa del aire y el CO2 en el interior del hogar, antes y después de las rehabilitaciones realizadas. El ciudadano visualiza así sus ahorros y se implica de forma directa en el propio proyecto de su rehabilitación energética. Todo aquello que no se mide, no se puede mejorar.